Tengo un estrés que es más que estrés, estrés es cuatro, el cinco es seis, salgo del polio oliendo a clase, pero no hay tiempo que perder, porque me esperan mis estras, para ser un niño diez. ¿Por qué me esperan mis estras? Que me van a estrangular, es inglés, a las cinco natación, a las seis las lecciones, a las siete, a las ocho tengo el piano, a las nueve hago baile, a las diez que vuelvo a casa. Tengo un estrés que es más que estrés, estrés es cuatro, el cinco es seis, salgo del polio oliendo a clase, pero no hay tiempo que perder, porque me esperan mis estras, para ser un niño diez. Tengo un estrés que es más que estrés, estrés es tres, estrés es cuatro, el cinco es seis, estrés es cuatro, el cinco es seis, salgo del polio oliendo a clase, pero no hay tiempo que perder, porque me esperan mis estras, que me van a estragotar, que si el duro a las cinco, el cubito a las seis, informática a las siete, a las ocho es el francés, a las nueve, catequesis, a las diez para solfeo. Tengo un estrés que es más que estrés, estrés es cuatro, el cinco es seis, estrés es cuatro, el cinco es seis, salgo del polio oliendo a clase, pero no hay tiempo que perder, porque me esperan mis estras, para ser un niño diez, porque me esperan mis estras, que me van a estragotar, Tengo un estrés que es más que estrés, estrés es cuatro, el cinco es seis, salgo del polio oliendo a clase, pero no hay tiempo que perder, porque me esperan mis estras, para ser un niño diez, para ser un niño diez, porque me esperan mis estras, para ser un niño diez, ¡Onte y doce y trece y doce y quince y diez y seis!